El Coyote Pichos bolleros de mi de Papalia Te cobran tu suelo y plagan tu abuela Pichos inmigrantes están esperando El duelo y después me una paliza La migra y otro abuelo en el cerco La mataron tijuana pegado a papalos Y el grupo tiene contrabando me vuelo No me aseguro ni cartas verdes La migra, la migra, te pego a alguien duro La migra, la migra, te picaré el culo La misma migra te pasa por nada Perdidas de perias te compran todo Siguen a propote y en el norte Cuidado con ese alambre cortado Ay cabrón, ahí viene la toca Y atrás pichos pollos, ahí viene la migra Carga tu abuela por alegría Y aplastaron el dedo La migra, la migra, te chivan los pollos La migra, la migra, te cojo en el hoyo Abiga, abiga, abiga ¡abiga, abiga!